El Estado está ausente del combate a la delincuencia y este gobierno, esta administración de la licenciada Claudia Pavlovich, se ha encargado de duplicar, de triplicar los hechos violentos con que recibió el Estado de la anterior administración. Esto nos demuestra que ha sido una simulación lo que ha venido realizando en los renglones de seguridad pública, en los renglones de procuración de justicia, en renglones de prevención del delito, sino que no solo nos está presentando un Estado quebrado económicamente, no solo un Estado carente de actividad laboral, no solo un Estado desorganizado administrativamente, sino un Estado quebrado en el renglón más sensible al que tiene obligación de proporcionar sobre cualquier otra cosa que es la seguridad de los ciudadanos. ¿Cuántos homicidios más se tienen que cometer para que haya una reacción apropiada del gobierno del Estado para enfrentar este cáncer? ¿Cuántos más? Estamos en un Estado fallido, estamos en un Estado sin ley y la Ejecutivo del Estado está haciendo lo menos posible para cumplir con esta determinación. Le faltan cuatro meses. ¿Cuántos muertos más tendrá que haber para que reaccione en forma inmediata? Deja esta administración a Sonora, en bancarrota, en todos los renglones. Es lamentable que se tenga que pagar con vidas humanas la ineptitud, la incapacidad, la ineficiencia. Lo menos que puede hacer esta administración es esclarecer este homicidio. Pero el problema es que tenemos cientos de homicidios violentos que han quedado en la impunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!